Madre, madrecita del alma La más linda y más santa Que bordaste mis pañales Madre, tú iluminas mis pasos Y si doy uno en falso Tú me guías por el bien Madre, cuando evoco tu imagen Siento que mi garganta Se me inflama con profunda emoción Madre, igual que cuando niño Te pido de rodillas Que me des tu bendición La más linda y más santa Madre, cuando evoco tu imagen Siento que mi garganta Se me inflama con profunda emoción Madre, igual que cuando niño Te pido de rodillas Que me des tu bendición Que me des tu ab Champion Gracias por ver el video